Lo que nos faltaba ahora el gobierno Petro chantaje a los bogotanos, esto a raíz de unas declaraciones del ministro de transporte. Se dejará de financiar proyectos prioritarios para Bogotá, el ministerio de transporte sobre el metro. Este anuncio hace referencia a congelar inversiones para las obras en la capital de la república. Ante la postura de la alcaldesa Claudia López frente a los cambios en el metro. Este día jueves, desde el ministerio de transporte, se hizo un anuncio que generó más polémica frente a lo que viene ocurriendo con el proyecto del metro de Bogotá. El titular de la cartera de transporte, el señor Guillermo Reyes, advirtió que frente a la negativa de la alcaldesa Claudia López de adoptar los cambios que quiere hacer el gobierno nacional. El ministro Reyes añadió que se podría pensar en priorizar otros proyectos en todo el territorio nacional, como respuesta a la negativa de atender los requerimientos del gobierno sobre el metro. En las declaraciones del ministro dijo que la alcaldesa ha salido y el jurídico como el gerente del metro a ser muy tajantes de que no van a aceptar las propuestas del gobierno. Ni siquiera teniendo el concepto jurídico, los van a tener en cuenta y que van a seguir siendo proyecto como está. Pues el gobierno también va a dejar de financiar proyectos que eran prioritarios para la localidad de Bogotá, porque el 70% del presupuesto lo ponemos nosotros. Entonces, este es un tema casi que de un anuncio de congelación de inversiones en Bogotá, y vamos a priorizar otros proyectos, porque aquí la idea es que se tienen que cumplir primero los acuerdos que se han hecho. En estas declaraciones, desde algunos sectores, las palabras del ministro se han tomado como una clara presión para que la alcaldesa Claudia López cambie su postura frente a requerimientos planteados para la construcción del metro.